Buenos días. ¿A dónde vamos hoy, Alex? A la vía. ¿Y a dónde más? A las pirámides. Nos levantamos, madrugamos, porque, como dice el dicho, el que madruga, Dios lo ayuda. Así que nos vemos. Bye. Vamos a misa primero. Vamos a misa, ¿no? Este, nos vemos con seis y media. Yo creo que aquí en esta entrada, del lado derecho. ¿No? Por diez, dan medallas a los diarios, poderos, escapularios, medallas, cadenas, saliendo tú. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Después de cinco años se me hizo venir a ver para mi cama. No fuiste a la vía si de niño no te tomaste una corte así. ¡Vivela. No fuiste a la vía si de niño no te tomaste una corte así. Está en vez de la mitad me tomaste una corte así. De la mitad que me tomaste la parte de mi cama. ¡Viva la mi cama! Gracias por ver el video. 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 Gracias.